Y terminé, pues, recientemente mi doctorado en Ciencias de la Tierra en Geología en la Universidad de New Mexico Tech, acá en Estados Unidos. El tema, pues, de mi disertación fue básicamente concentrarme en la química mineral, específicamente de la mica blanca en la zona de alteración fílica y utilizar esta química como una herramienta para la exploración, para ver los vectores, ver si existían algunos vectores y utilizarlos para la exploración. Bueno, antes de comenzar esto, ¿cierto? Tengo que poner eso porque, bueno, ya hago parte de una compañía, entonces cualquier bobada, cualquier estupidez que yo diga durante esta presentación solamente me representa a mí y no representa la opinión personal de la compañía en la que trabajo. Entonces, empezamos a hablar un poquito del COVID-19, del coronavirus, ya que, pues, recientemente salió este artículo y tiene algo de relación con lo que vamos a hablar hoy, ¿cierto? En este artículo, básicamente dicen o estudian las diferentes superficies y la estabilidad del virus en esas diferentes superficies y vemos que el cobre es un buen material porque solamente permite la estabilidad del virus hasta un máximo de cuatro horas. Mientras que, por ejemplo, el metal, el acero inoxidable, ¿cierto? Tiene una duración de 48 horas y el plástico una de 72. Entonces, me pareció muy interesante que el cobre tuviera una, pues, una semejante estabilidad para, no sé, pues, combatir el virus o algo así. Y entre las cosas que me encontré fue este artículo en Twitter que, no sé, pues, alguien lo escribió, pero básicamente decía que, bueno, si el cobre mata el coronavirus, ¿por qué no todas las superficies están cubiertas en este material? Las respuestas, pues, fueron aún más chistosas y básicamente responden a los tres tipos de personas con las que nosotros lidiamos día a día. La primera es la persona, pues, que no sabe nada y simplemente pregunta. Entonces, ella dice acá, ¿el cobre es sostenible? ¿Cómo se produce? La segunda persona, que es la que más o menos tiene día y dice que, bueno, nos estaríamos electrocutando. Y la tercera persona, que es básicamente la que critica todo y dice como, no, este artículo es una estupidez, quema la información y solamente está ayudando a las compañías mineras. Pero, más allá de eso, esto tiene una importancia económica gigante, ¿cierto? Y empecemos a mirar la producción histórica de cobre y miramos, pues, que la producción básicamente imita el crecimiento de la población, ¿cierto? Y es lógico, a mayor cantidad de gente en el mundo, mayor recursos necesitamos. Lo interesante del asunto es que en los estudios del mercado, de todas las mineras que están produciendo actualmente, se vio que a partir del 2020 íbamos a comenzar en un déficit. Básicamente, la demanda en este punto iba a ser mucho más grande de lo que nosotros estábamos minando en la actualidad. Y esto pasa porque la verdad es que no se han descubierto ningún, por fin, o ningún tipo de depósito que cumpla las capacidades de la demanda. Y si tenemos en cuenta, como este llamado a la sociedad de empezar a crear una energía más limpia, nos vamos a ver cada vez más en problemas, porque, como pueden ver acá, la energía, los paneles sonares o las turbinas de viento, consumen alrededor de cinco veces más cobre que las energías convencionales, ¿cierto? Como el petróleo o también la energía lucrar o las hidroeléctricas. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer, cierto? No tenemos más cobre. Hay una demanda por cobre inmensa por estos movimientos verdes. Y presentamos tres soluciones, básicamente. Y esto lo escribí hace un año. Y, de hecho, pues, me dio mucha risa porque cuando presenté estas tres soluciones en mi disertación, o sea, no tenía ni idea que fuera a pasar algo así. Y, de hecho, nunca creí que íbamos a... Las tres soluciones son, ¿cierto? Una, que tenemos que bajar el crecimiento de la demanda, tenemos que reciclar o tenemos que encontrar nuevos recursos. Sin embargo, pues, como la opción más viable que yo veía era como, no, tenemos que encontrar nuevos recursos. Porque nunca creí viable que la demanda iba a parar. Y vaya sorpresa, pues, cuando apareció el virus. Y, básicamente, todos los mercados quebraron. Y, definitivamente, hay un decrecimiento en la economía, ¿cierto? Entonces, bueno, son cosas que nosotros no podemos controlar. Y en lo único que podemos colaborar nosotros como geólogos es, básicamente, en encontrar nuevos recursos y minarlos. Entonces, nos enfocamos, pues, en los pórfidos. Y vemos que el 60% del cobre de la producción mundial proviene de estos. Los pórfidos son, simplemente, depósitos hidrotermales que se encuentran asociados a las zonas convergentes en arcos continentales y oceánicos. Y este es, pues, un mapa que muestra más o menos la distribución. Un mapa tomado de sílito. Y vemos que estos pórfidos tienen unas características muy peculiares. Y entre ellas es que exhiben un alto volumen de roca alterada. O sea, esas alteraciones se encuentran espacial y temporalmente sonadas. Y esto es como un reminder, una introducción muy rápida de las alteraciones hidrotermales. Pero este es más o menos como el bosqueo que tenemos de un pórfido. Y vemos que en la zona potásica, pues, la roca se ve más o menos así. Y el asemblaje, el conjunto de alteración hidrotermal, está conformado por biotitis hidrotermal y feldespato potásico. Después le viene una zona arriba, una zona que está cubierta, que es la zona sericítica o fílica. Y está caracterizada por mica blanca, cuarzo, clorita, carbonato y hematita. Y una zona más arriba, que es la que está aflorando, por lo general, y que es la alteración argílica avanzada. Es la parte más superficial del pórfido. Y en donde básicamente tenemos cuarzo residual, bugi, alunita, pirofilita, iquita y caolinita. Y ya a las periferias, que es la alteración que más expande, es una alteración propilítica. Y es básicamente la que envuelve todo este pórfido. Y en esa alteración tenemos lo que es la clorita, la pirota y el carbonato. La mayoría de los pórfidos que se han descubierto históricamente, se han descubierto básicamente porque estas expresiones hidrotermales se encuentran o se encontraban aflorando en la superficie. Y esta es una foto debajo de la lumbrera, cuando se descubrió en 1968. Y pueden ver que el descubrimiento fue una cosa literalmente fácil, ¿cierto? Nosotros se podía ver cómo se podía caminar desde la zona exterior propilítica, pasando a una zona intermedia afílica y llegando hasta el núcleo potásico. Entonces, pues, no es por decirlo así, pero digamos que a los geólogos de la época les quedó muy fácil el descubrimiento, ¿cierto? Todas estas alteraciones estaban aflorando, entonces, básicamente, ¿cierto? Era un pórfido lo que teníamos ahí. Sin embargo, pues, el escenario moderno es totalmente diferente a lo que se tenía hace unos años. Y tenemos las situaciones en donde se tiene un pórfido, sí, pero el pórfido está muy profundo. Y entonces, nos vemos ahora en encontrar estos casos en donde los pórfidos han sido erudados, las partes superficiales del pórfido han sido erudadas y se encuentran cubiertos por una serie de capas de rocas. Y, literalmente, en la superficie no tenemos ninguna expresión de lo que fue ese pórfido. Entonces, obviamente, hay un riesgo más alto para los exploradores que involucra una inversión mucho más grande, ¿cierto? Y el trabajo de nosotros se hace cada vez más importante. Y ese es el ejemplo de Resolution, que ahorita es uno de los prospectos de pórfido más grandes que tenemos. Pero, como pueden ver en este perfil, la mineralización se encuentra alrededor de unos 1.500 metros de la superficie. Entonces, imagínense lo costoso que es tener que perforar a través de, no sé, una capa de tova, una capa de conglomerado, por 1.500 metros hasta llegar a la mineralización. Lo más sorprendente es que hubiesen descubrido este pórfido, no teniendo ninguna mineralización o ningún asamblaje hidrotermal en superficie. Y es aquí cuando todas las universidades y todas las empresas mineras se ponen, digamos que de acuerdo. Y nos enfocamos en, básicamente, desarrollar unas nuevas herramientas geoquímicas para poder encontrar más fácil estos pórfidos. Entonces, los grupos de investigación, básicamente, dividieron esos esfuerzos en dos grupos. Los primeros son los grupos que se enfocaron en descubrir estos indicadores, estudiar los minerales indicadores de los pórfidos. Básicamente, esos minerales que nos dan la presencia del pórfido. Ya cuando tenemos un terreno y queremos ver si la grana viurita, si la viurita que está ahí, realmente nos va a producir o es potencial para un pórfido. Y el segundo grupo de investigación, que es básicamente lo que vamos a hablar hoy, es ya cuando se ha definido en dónde está el pórfido, ¿cierto? Entonces, queremos llegar más rápido al centro del depósito. Entonces, estudiamos la composición química de los minerales y de la alteración mineral para predecir al menos una distancia o una dirección hacia el centro del depósito. Y vemos que, bueno, la respuesta es básicamente que tenemos que ver más allá de los límites obvios. Entonces, tenemos un pórfido común y corriente y vemos que la mineración se expande unos cuantos metros desde el centro del depósito. Y la alteración hidrotelmada se expande un poquito más, ¿cierto? Se expande a los kilómetros alrededor de este núcleo. Lo que hace que en las zonas muy ácidas estos elementos se precipitan. Entonces, por ejemplo, los dos elementos como el moliteno, el tuceno, el antimonio y el arsérico se van a encontrar más o menos en el centro del depósito, en las zonas muy ácidas, entonces en las zonas de alteración argírica avanzada. Y su concentración va a decrecer a medida que se alejan de ese centro, de ese foco. En el siguiente caso, tenemos los elementos que se forman complejos cruzados, como es el oro, como es la plata, el cobre, el cobre, el glomo y el zinc. Y el comportamiento de ellos es un poquito más complejo porque son muy, muy solubles en zonas muy ácidas y también son solubles en zonas arcalinas. Entonces, ellos básicamente van a precipitar cuando se llega a un ambiente que para ellos tiene una acidez más o menos neutral. Entonces, digamos que en el caso de los elementos, de los metales, de estos tipos de metales, por ejemplo, vamos a encontrar que el cobre sí se encuentra en el centro del depósito, pero el plomo y el zinc se encuentran más o menos, son enriquecidos a mayor distancia del centro. Y esto es uno de los factores que afectan, digamos, la movilidad o la concentración de un elemento en un mineral hidrotermal. Pero hay otros asuntos importantes que también tenemos que considerar. Uno de ellos es la concentración o la composición del fluido inicial, porque no es lo mismo empezar con un fluido rico, no sé, en cobre o en hierro o en azufre, porque básicamente los minerales de alteración van a coger esos elementos y los van a integrar dentro de su estructura cristalina. También es muy diferente tener diferentes estados de oxidación en el fluido o empezar básicamente con una roca con diferentes composiciones. Entonces no es lo mismo empezar con un basalto que básicamente se va a alterar todo a biotita o a empezar, no sé, con una gradiorita que va a tener más albita o más el despato potásico en su alteración en la zona potásica. Entonces hay otros factores que se tienen que tomar en cuenta a la hora de estudiar la química mineral en este tipo de estudios. La forma en la que todos estos estudios se han hecho, básicamente incluyen dos técnicas analíticas. La primera es la espectroscopía de onda corta, shortwave infrared espectroscopy. Y es una técnica muy barata para básicamente identificar los minerales. Es una técnica que no es destructiva y que básicamente permite la alteración o el mapeo de alteración muy rápidamente. Y básicamente todos los proyectos de exploración en la actualidad están utilizando este tipo de técnica para apoyarse en el mapeo de alteraciones hidrotermales. Especialmente cuando se trata de arcillas o en la zona vírica o en la zona artílica. Y la otra técnica que utilizamos es el pixel ablation, que básicamente nos permite bajos niveles de detección y obtener muchos elementos químicos en un mineral o en una roca. Voy a hablar un poquito entonces de las diferentes técnicas, pero la técnica de shortwave infrared espectroscopy básicamente utiliza el espectro electromagnético del infrarrojo. Y del infrarrojo solamente utilizamos los de onda corta. Entonces nos estamos moviendo en una longitud de los 1300 nanómetros a los 2500 nanómetros. Y básicamente uno lo que hace con esta técnica es poner un luz de haz a la roca o al mineral que uno quiera. Y estos minerales o esta roca van a absorber esa luz gracias a los molecular bonds que tenemos acá. Y cada molecular bond va a tener una absorción distintiva dentro de esa estructura. Y la lectura de estos espectros es lo que nos va a ayudar a determinar qué mineral está presente en esa roca. Entonces, bueno, estos son más o menos los molecular bonds que se pueden ver a través de este espectro de onda corta. Y han habido varios estudios que básicamente han caracterizado los diferentes espectros en cada mineral. Entonces, se tiene una base de datos muy completa que ya solamente es medir el espectro y comparar con esa data de base mineral para saber cuál es el mineral que tenemos. Y uno de los ejemplos más chéveres que es lo que estamos utilizando ahora es no solamente utilizar estos espectrómetros para decir qué mineral hay, sino detectar como las variaciones en sus absorption peaks o en sus absorption peaks, en estos picos de absorción, para ver cuál es la composición química de esos mineral y darnos como una idea hacia dónde de vectorización. Entonces, acá tenemos una imagen de la mica blanca y vemos que el pico principal de este es en el 2200. Sin embargo, las composiciones de ese pico, de ese mineral varían dependiendo de dónde esté el absorcio peak. Entonces, para longitudes de onda muy grandes, vemos que tenemos una concentración más grande de hierro, de hierro, magnesio o manganeso. Y cuando tenemos unas longitudes de onda más cortas, tenemos menos concentraciones de hierro, lo que significa más concentraciones de sodio y aluminio. El segundo método es el laser ablation, y el laser ablation es simplemente una extracción de un láser que es básicamente acoplajada a un ICP-MS. Y básicamente lo que hace es, un láser apunta a un mineral, a un material, ese material se ha hablado, y básicamente es llevado hacia el ICP a través de un gas. Y en el ICP lo que hace es dividir esto básicamente dentro de masa y carga. Y cuando es comparado esto contra un estándar, tenemos más o menos las concentraciones relativas de las concentraciones de un mineral. Lo que nos ha permitido esta herramienta, para usarla en exploración, y también pues en la ciencia, es que nos hemos encontrado que somos capaces de mapear ya minerales, ¿cierto? Esto es un mineral, una pirota que tiene apenas 200 micrometros, y podemos detectar minerales trazas, elementos trazas, o de concentraciones muy bajitas, a una precisión muy grande. Y el mapeo, pues, o la inclusión de estos elementos dentro de ese mineral, nos van a dar también una luz hacia diferentes procesos. No solamente pues de exploración, pero también, digamos, de cristalización. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco ya de las diferentes herramientas que tenemos para los halos geoquímicos, y nos vamos a enfocar en primera instancia en el halo propilítico, y vamos a estudiar en este la clorita. En este ambiente, en el ambiente propilítico, pues, es lógico que empecemos por acá, porque básicamente este es el ambiente por donde todas las exploraciones empiezan, ¿cierto? Nosotros, es el Green Rock Environment, es la alteración más lejana dentro de un porfido, y es la alteración más extensa que se tiene dentro de un porfido, ¿cierto? Entonces, es lo primero que uno se encuentra en el campo. Entonces, David Cook y el grupo de Tasmania en Australia, pues, digamos que se ha dedicado los últimos años en estudiar estos embargos, y han dividido el halo propilítico en diferentes zonas. Pero, en general, tenemos que este halo es sonado, y básicamente demuestra diferentes niveles de pedido de clorita, pero que el halo más externo, el que uno primero se encuentra, es una zona propilítica que está caracterizada por más que todo clorita. Entonces, vamos a utilizar estos minerales para ver cómo su geoquímica nos ayuda a encontrarlos en el centro de la mineralización. Entonces, como pueden ver acá, la fórmula de la clorita es bastante compleja, y como es bastante compleja, es muy chévere trabajar porque básicamente nos da pie para que varios elementos se puedan incluir, se puedan adicionar a la estructura de este mineral. Entonces, tenemos que, en las reacciones normales, una clorita que es rica en hierro, es más estable en condiciones neutrales, y una clorita que es rica en aluminio, puede ser más estable durante condiciones más acílicas. Y vamos a estudiar uno de los depósitos que es el Grupo de Investigación Desarrollo de la Técnica, y es Baturiao, en Indonesia. Es un porfidum muy grande de cobre y oro. Y tenemos que este porfidum tiene, de hecho, una zona de alteración porfidum muy, muy, muy grande, en donde estos colores, el verde más pastel es básicamente una zona clorítica, y el otro, este verde más oscuro, es donde está más la zona epílota. Y el centro de la mineralización es básicamente este. Y el estudio se diseñó básicamente para tomar muestras a diferentes distancias desde el centro mineralizado, este es otro intrusivo que se tiene acá dentro del complejo, y se hicieron dos, básicamente dos trayectos, en donde se cogieron muestras a lo largo, a diferentes distancias de ese centro, para analizar la composición química y espectroscópica de la clorita, y de otros miembros, como la pilota. Entonces, empecemos con los análisis de SWIR en la clorita, y como vemos acá, este es el espectro de la clorita, y dos de los absorption peaks más importantes, es en el que cae el 2250, que es básicamente hierro, y el 2340, que es básicamente magnesio. Y cuando ponemos esto dentro del prospecto de mapeo, vemos ver que las longitudes de onda, en el absorption peak de 2250 nanómetros, básicamente incrementa cuando se incrementa la distancia desde el centro del depósito. Entonces, están en concentraciones menores acá, los símbolos de este estudio están al revés, no sé por qué, pero acá vemos pues en la leyenda, que las zonas donde está el centro de mineralización, son zonas de longitudes de onda más cortas, y a medida, alrededor de los 2243, y a medida que nos alejamos de ese centro de mineralización, vemos como incrementa esa longitud de onda, hasta los 2254. Es lo mismo que se ve básicamente en esta gráfica, en el centro del depósito, longitudes de onda más cortas, dentro de la clorhita, y a medida que vamos aumentando la distancia hacia el centro de mineralización, esas longitudes de onda van aumentando. Entonces, ya vemos pues como estos vectores, una simple herramienta, que es muy barata, nos puede dar indicios, de hacia dónde está el centro de mineralización. Cuando comparamos esto, pues, con análisis químicos, y estos análisis hechos, tanto en el E-stablation, como en el Microprote, vemos que hay una relación inversa, con el contenido de, con el número de magnesio, con la relación de magnesio y hierro, dentro de la clorhita, y vemos que las longitudes de onda más grandes, están relacionadas con un bajo número de magnesio, diferente a las longitudes de onda más cortas, que están asociadas con un número alto de magnesio. De igual manera, tenemos la longitud de onda del 2340, es el mismo comportamiento que el anterior, longitudes de onda más cortas en el centro del depósito, y a medida que se van incrementando la distancia, hacia afuera, vemos como incrementan, hasta llegar a alrededor de los 2343 nanómetros. Cuando ellos empiezan a analizar la composición química, a través del E-stablation, ven que hay unos patrones, muy especiales, que son, que se pueden ver en la química mineral, y que no se pueden ver en la roca total. Este es el caso, por ejemplo, todas estas rocas que están acá dentro de esa nube gris, son los análisis hechos con roca total, y los puntos de colores son básicamente los análisis hechos en el E-stablation, en las cloritas. Entonces vemos como estos elementos, el titanio, el vanadio, el manganecio y el aluminio, tienen un comportamiento a decrecer en concentración, a medida que se aumenta la distancia del centro del depósito. Entonces, mayor concentración de estos elementos, el titanio, el vanadio, el manganecio y el aluminio, va a haber dentro de la clorita, en el centro del depósito, y menor concentración va a haber a mayor distancia del centro, alrededor de los 2.5 kilómetros, se pierde el área. Y también vemos que hay otros elementos, como el litio, el níquel, el calcio, que tienen un comportamiento totalmente inverso, y es que tienen su mayor concentración a mayores distancias del centro del depósito. Sus concentraciones menores se van a ver, básicamente, en el centro del depósito, y a medida que se va incrementando la distancia, nos vamos alejando del centro, esas concentraciones se van enriqueciendo. Entonces, lo primero que se hizo, fue pensar como, bueno, ¿qué hacemos ahora, cuando ya tenemos estos, digamos que vectores? Y una de las métodos que desarrolló este grupo, es combinar estos elementos, como ratios, y así obtener como una ecuación que nos pueda dar más o menos como una distancia aproximada hacia el centro del depósito. Entonces, cuando se combina con ratios, básicamente lo que se hace es coger uno de los elementos, que tienen un comportamiento de, digamos, incrementar hacia las afueras del depósito, contra otro, que se, que tienen comportamiento diferente, que, de, de, de crece, de crece, a medida que se aleja del centro del depósito. ¿Cierto? Este es el caso del banario y del nique. Y vemos como el comportamiento, cuando se dan esos ratios, tenemos básicamente una curva exponencial, a la cual se le puede sacar una ecuación. Y la idea de esto, es que, cuando hay un mapeo, cuando hay un mapeo, y se cogen tres muestras, se pueda calcular estos ratios, se puede estimar la ecuación, y básicamente, se pueda resolver la ecuación. Y, por medio de esa ecuación, se puede estimar el centro del depósito. Entonces, esto básicamente, se, se, se hace, como un método, para encontrar esa distancia, y es un método de, de triangulación. Tenemos el ratio, tenemos la concentración, tenemos el ratio en concentración, de dos elementos, una distancia, estimada, y básicamente, pues la idea es que si tengo, alrededor de, no sé, tres muestras, cuatro muestras, puedo calcular una distancia, y es una distancia radial, entonces, donde, básicamente, estos puntos se encuentran, es donde voy a tener mi, el centro del depósito. Y, este es un, este es un, el caso, que se hizo, pues en Resolution, en donde, básicamente, se probó, este, estos análisis, en donde se hizo un test ciego, en donde, Rio Tinto, le sometió a, a Codes, en la Universidad de Tasmania, unas coordenadas falsas, con unos, y ellos, básicamente, tenían que analizar esos ratios, y, y decir, dónde está ese, el centro del, del depósito. Entonces, ellos analizaron los, los ratios, titanio, estroancio, titanio, litio, titanio, titanio, coalco, y resultaron, pues con unas, con unos, puntos, en donde, básicamente, coincidían todos, en, en, en que los ratios, eran, pues más elevados, en estos, en, en, en esta zona. Cuando se estima, se desarrolla la ecuación, y se estima, se hace la triangulación, básicamente, lo que dan, es que, se pueden encontrar, el centro del depósito, a través de esta ecuación. Y, este es un método, pues, que está empezando a utilizar, justamente, los proyectos de, en los diferentes proyectos, que tiene Río Tinto, eh, para llegar a, un poquito más fácil, hacia dónde está, ese centro de, ese centro de, la mineralización, de los puertos. Eh, ya, para, eh, pues, el último que quiero, eh, tema que quiero discutir, es en los, eh, footprints, en, la alteración fílica, y esto es básicamente, lo que trabajé yo, a lo largo de mi, de mi, de mi doctorado, eh, y, básicamente, sí, es en el halo, eh, fírico, del porfio, eh, que es el, el halo que se encuentra, eh, arriba de la zona potásica, y, abajo de la zona, de la zona, de la zona fírica avanzada, eh, sin embargo, pues, es, es, es la zona más importante, digamos, en los porfios, en, en los Andes, en, en Colombia, eh, en Colombia, en Ecuador, porque, debido a la actividad tectónica, que nosotros tenemos, todos los litocaps, se han erodado, pues, a diferenciar, eh, de los depósitos en Santander, eh, pero, acá, en, en los demás depósitos, pues, en el Cauca, en los Andes Centrales, eh, los litocapsianos se encuentran, entonces, lo que tenemos aflorando, es una gran cantidad, de, zona propilítica, y una gran cantidad, de zona, eh, fírica, y esta zona fírica, pues, está caracterizada, como lo mencioné anteriormente, por mica blanca del cuarzo, y, es la zona, pues, en la que vamos a trabajar, en la que vamos a enfocar. Entonces, al igual que la clorita, eh, la mica blanca, pues, tiene una fórmula muy, muy compleja, eh, pero muy bacana de trabajar, porque, a su vez, pues, tiene una gran capacidad, para imaginar, o introducir, diferentes, eh, elementos, dentro de su estructura, que es salina. Entonces, pues, tenemos los, los, los iones más, los iones grandes, en donde caben estos, estos tipos de elementos, eh, en el sitio octahedral, caben estos elementos, y en el octahedral, estos elementos, y, de hecho, pueden caber muchos más, eh, dentro de esta estructura, ¿cierto? Entonces, eh, esto da, da pie, pues, a que, a que, hiciéramos estudios, y empezáramos a analizar también, lo mismo que hicieron en la Universidad de Tasmania, eh, pero en vez de enfocarnos, pues, en la zona propilítica, enfocarnos, pues, ya en una zona, eh, un poco más cercana, eh, y dar, y dar, como, la idea era, como, pues, complementar, estos, estos herramientas, y métodos de exploración, en la zona propilítica, tener un metro en la zona propilítica, sí, pero tener también uno que complementara, en la zona, eh, fílica, y ayudar a encontrar el centro del depósito más fácil. Eh, el depósito que estudié, es un depósito, eh, en Montana, en Copper Cave, también propiedad de Río Tinto, en donde tenían alrededor de unos 18, eh, eh, plataformas de perforación, eh, a lo largo, pues, de este, de este distrito, y, la mineralización, era, este tipo de porfilo, es básicamente, eh, más o menos el tipo de resolution, en donde tenemos alrededor de 1.800 metros de profundidad, de roca totalmente alterada, de conglomerados, del Bell Supergroup, eh, y unas rocas intrusivas, pero la mineralización como tal, la zona prospectiva, se encuentra, eh, a lo alrededor de los 1.800 metros de profundidad, de 500. Lo interesante de este, eh, estudio, es que, encontramos dos tipos de alteración, de alteración fílica, eh, que no han sido, eh, digamos así, caracterizados quínicamente, o mineralóricamente, en ningún trabajo que se ha hecho, sin embargo, sí se han reportado, en los últimos descubrimientos, en los últimos porfilos más grandes, eh, que tenemos, eh, es el caso de resolution, que aquí lo tienen, eh, y quebrada blanca, en Chile, eh, entonces, eh, la gente, se ha, se ha empezado, pues, a interesar por este nuevo tipo de alteración hidrotermal, que nosotros llamamos, eh, alteración fílica temprana, o alteración de, o de mica verde, eh, y ese, ah, asemblaje, de esta alteración, está caracterizado, por una, una mica, de color, eh, verde, así como lo pueden ver, eh, cuarzo, y óxidos de hierro, especialmente, eh, hematita, especular genotáneo, eh, y localmente, pero, no casi siempre, eh, se ve, pues, clorita, alíbrita, y calcita asociada, eh, la mineralización, está asociada, en esos depósitos, a este tipo de alteración, a calco, eh, entonces, tenemos calcopirita y bornita, asociados entre este tipo de alteración, y es una alteración, que es totalmente pervasiva, y destructiva, entonces, como pueden ver acá, la roca, la textura de la roca, ha sido completamente, eh, borrada, y no se sabe bien, pues, qué tipo de roca es, eh, y se encuentra, eh, como lo ven, como lo vieron pues, en el, en este, eh, cross section, eh, que se encuentra, y es la zona verde, que se encuentra, envolviendo a todo el alo potásico. El segundo tipo de alteración, que es, el tardío, que nosotros llamamos, eh, alteración tardía, o de mica blanca, eh, es, es, es totalmente diferente, y como lo pueden ver, eh, es caracterizado por una mica, eh, de color blanca, acá todos los, eh, las palitas están reemplazadas por mica blanca, eh, y está básicamente asociado a, 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 a halos, de cuarzo pirita, de venas de cuarzo pirita, eh, lo interesante es que acá, la, la estructura, de la roca, es totalmente preservada, eh, y esta alteración es, es controlada estructuralmente, es solamente asociada a estos tipos de, de bendición, eh, no hay mineralización en estos tipos de alteración, eh, y se pueden, pues, reconocer a, a, a simple, eh, ojo. Entonces, eh, hicimos básicamente, pues, el mismo procedimiento, estudiar las, eh, longitudes de onda, y vemos que, eh, esta es una muestra que muestra, eh, una roca de alteración, eh, tardío, eh, básicamente sobre imprimiendo, o, eh, a una, a una zona de alteración, eh, temprana, eh, fílica temprana, y vemos que las longitudes de onda acá en el mapeo, eh, varían completamente, mientras que la zona de alteración tardía, que es la sámica blanca, muestra zonas, eh, longitudes de onda muy cortas, eh, las, las, la mica verde, la zona de alteración de mica verde, muestra longitudes, eh, longitudes de onda mucho más largas. Y esto también se ve reflejado, pues, en, en, en los espectros, eh, y tenemos unas, unos, eh, absorption features diagnósticos, eh, dentro de los, eh, 700, y los, 1100, eh, nanómetros, eh, que son básicamente, distintivos de este contenido de hierro, lo que, lo que nos está diciendo, si es, que, esta mica, tiene un, un, un contenido de hierro muy alto. Entonces, se toman alrededor de unas, eh, 300, 400 muestras, en este propio, eh, y lo que hicimos, pues, es tomar, puntos, pero puntos específicos, donde sabíamos que, eh, solamente estamos muestreando, la, la mica como tal, o tratar de reducir ese algo, y reducimos a la población, a, 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 la, de la, de la zona, eh, en plana de la zona tardía, y vemos que las poblaciones están totalmente definidas, ¿cierto? eh, la zona verde, otra vez, pues, está caracterizado por unos, eh, unas longitudes, se van mucho más largas, entre los, eh, los 2207, y los 211, eh, mientras, eh, mientras que las longitudes de onda de la mica blanca, están caracterizadas por los momentos más, más cortas, entre los, eh, 2198, y los 226. Eh, cuando estudiamos esto en el microbroke, vemos que estas relaciones básicamente están relacionadas con el contenido de hierro y aluminio, siendo, eh, las micas, eh, verdes más ricas en hierro, como se pudo evidenciar indirectamente entre los espectros, eh, y también, eh, que son más pobres en aluminio. Entonces, ya teníamos, pues, una idea de como las composiciones químicas, eh, de estas micas, eh, solamente usando el, el, el espectro, el espectrómetro y el, y el, y el microproke. Eh, entonces decidimos hacer, eh, la ex-tabulation, y ver como estas relaciones, eh, cambiaban con las distancias hacia el centro del, del, del depósito. Y vemos que elementos, eh, y acá pues están, eh, los, los dos, tipos de alteración, eh, floteados, floteados, en estos gráficos, y vemos como, eh, digamos acá, en la alteración, fíjica temprana a la verde, eh, tenemos más contenido de cobre, eh, en las micas verdes, y a la, y a medida que vamos incrementando la distancia, hacia afuera, eh, es el contenido de cobre va disminuyendo, disminuyendo. Eh, de la misma manera, en la mica blanca, en los puntos negros, eh, eh, se comporta, se comporta totalmente igual. Eh, otros elementos, otros elementos totalmente, que se comportan de una manera diferente al cobre, por ejemplo, en el zinc, donde tenemos mayor, eh, concentra, eh, mayor concentración, a mayor distancia del centro, y que esas concentraciones se van disminuyendo, a medida que nos vamos acercando al centro de la mineralización. Entonces, eh, cuando utilizamos estos, eh, estos elementos, eh, y sacamos los ratios, eh, podemos obtener una ecuación totalmente igual. Eh, solamente para darles una perspectiva, las X acá son geotímica en roca total, y como vemos, eh, o sea, es totalmente comparable, sin embargo, eh, estos ratios se extienden un poco más, y la, pues, la relación es mucho más, más cercana, o sea, se puede trazar una línea, eh, y sacar una ecuación, de estos datos, mientras que la dispersión acá es mucho mayor. Entonces, pues, esa es una de las ventajas de utilizar, eh, geoquímica de, de traza, de la, eh, hecha por la Isolation, a geoquímica de roca total. Eh, entonces, estimamos, pues, la ecuación, para estimar la distancia, eh, del centro del depósito, utilizando las micas verdes, y utilizando las micas, eh, las micas blancas. Eh, y estos son, pues, más o menos, las ecuaciones que salieron de este estudio. Eh, lo interesante, pues, es que encontramos, más o menos, una relación, eh, con esos ratios, y, eh, la longitud de onda de la mica. Eh, y vemos, por ejemplo, acá, en este, en esta imagen, eh, que es la mica blanca, en donde longitudes de onda más cortas, eh, que se encuentran, se encuentran cerca, eh, del depósito, en el centro del depósito, y estos van incrementando, a medida que se, eh, que se alejan del centro del depósito, la longitud de onda, y que tienen una relación, más o menos, directa con el, con el, con el ratio, con el, eh, cobre sin ratio, que va disminuyendo también, a lo largo, a medida que se, eh, incrementa la distancia del centro del depósito. Eh, ya para terminar, eh, básicamente, repitimos el estudio, en otro prospecto, eh, queríamos saber si esto había funcionado o no, y, acá, como ven, eh, indicado, pues, por las flechas, eh, vemos, eh, que estos, eh, patrones, o estos vectores, se van repitiendo, cierto, tenemos, eh, patrones que incrementan, eh, hacia, hacia el centro de la mineración, o sea, las conductas son mayores, llores, eh, a medida que, que nos vamos acercando hacia el centro, y se ven reflejados, pues, en estos tipos, en estos elementos, en el panadero, cobre, escándalo, eh, y también, eh, tenemos comportamientos totalmente diferentes, en los que se va, eh, disminuyendo, a medida que, se aleja, del centro, como es en el caso del litio, eh, entonces, esta, esta zona de acá, estos, estos gráficos lo hicimos para la zona de, eh, alteración, fírica temprana, y de acá para la alteración, eh, fírica tardía, eh, este fue un paper que salió hace, eh, dos meses, un mes, eh, 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 y se encuentra online, por si lo quiere, eh, leer, eh, sin embargo, pues, como el mayor takeaway de, de ese paper, es que, eh, en este depósito, eh, la nueva, aunque había, pues, mica, mica verde, y no estaba totalmente, el, el sistema simplemente estaba, eh, barren, no, no tenía ningún tipo de manualización, entonces, lo que utilizamos fue, eh, geostadística, para poder, eh, digamos que sacar un, un esquema preliminar, en donde, eh, comparábamos, este tipo de alteración, de alteración de mica verde, en los sistemas que están mineralizados, y con los que no están mineralizados, eh, como referencia, tenemos Highland Barrowing, en, en British Columbia, que es un pórfido, y, habían publicado, un artículo, una tesis, en donde se describía, este tipo de alteración, eh, la, la verde temprana, y se habían hecho unos pocos, los análisis de laser relation, y, básicamente, estos, eh, puntos negros, de Highland Barrowing, que es un pórfido mineralizado, que se está explotando actualmente, caen, dentro del, el, el área, eh, que es, que se definió por este diagrama, eh, dentro de los puntos, eh, de Copper Thief, eh, mientras que, en, en el segundo, en el segundo estudio que les mostré, que es el estudio de Glass Copper, eh, era un sistema, pues, que no tenía mineralización, eh, los puntos, pues, caen, están, están más abajo, acá en este diagrama. Entonces, eh, ya pues, para concluir, era simplemente eso, existen, eh, vectores, eh, que se pueden ver, en la zona fílica, eh, y que ayudan a implementar, eh, o a, a, a complementar, eh, los vectores, eh, ya estudiados en la zona profilítica. Eh, sin embargo, pues, esto es un estudio, es un campo de estudio nuevo, cierto, y hay que meterle, eh, mucho más plata, y mucho más, eh, estudiantes, eh, para tratar de definir muchos más sistemas. Eh, este es un método nuevo, cierto, y, digamos que, eh, aunque varias empresas están utilizando el, 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 ya, todavía falta, eh, digamos, eh, reportar esos tipos de, de, de datos para poder compilar mucha mayor información y tener un mayor, el entendimiento, eh, de los sistemas y de los vectores en los diferentes campos de, eh, de alteración, eh, en, en un, en un porfio. Eh, y ya, eso fue todo. Gracias, gracias Cami. Eh, aquí hay varias preguntas, yo creo que, eh, podemos empezar, eh, con la pregunta de Jaime Cardona, no sé si todavía está ahí, eh, que nos comentaba sobre, sobre el moliteno, me imagino que, los porfidos, eh, con moliteno, pero, eh, no sé si Jaime se quiere abrir el micrófono para que, para que nos pregunte. Sí, buenas tardes, me la aburro aquí Jaime. Hola. Camilo, muchas gracias por la ponencia, qué buena presentación, y bueno, ante todo, en, en más en estas instancias, todos por medio remoto, felicitaciones, y por, tenente y buen trabajo. Gracias, gracias. Quería consultarte, indicaste que el moliteno y los metales se mueven, en, mmm, como oxianiones, en soluciones de pH muy ácido, ¿verdad? Sí. Eh, hay una consulta, entonces, ¿cómo podemos explicar las mineralizaciones, las mineralizaciones de cobrimolibde, las partes potásicas de los porfidos, si este se mueve, en estos pH ácidos? Sí, hay, 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 hay varias cosas que hay que tener, pues, en consideración, ¿cierto? Y esto, pues, es una de las cosas que yo, pues, de pronto no mencioné, pero, es, es totalmente diferente, la, la forma en que se, en que se forma un porfido, y se precipitan los primeros minerales, ¿cierto? Eh, porque ya hay otras, otros factores que intervienen, eh, dentro de ese, de ese campo, ¿cierto? es la, la, la presión, o sea, es, es como una explosión, ¿cierto? Entonces, varios factores están cambiando en ese momento, eh, ¿cierto? Se libera, se libera la presión, eh, en la, en la que tenía, o sea, de un cambio de presión muy grande, y lo otro también es que, eh, uno, o sea, no tenemos más o menos idea del estado de oxidación en el que se encuentra ese fluido principal, ¿cierto? Si ese fluido es totalmente reducido, es, es totalmente muy, eh, diferente a tener un, un fluido, eh, oxidado. Eh, lo otro también es que, a pesar pues de que unos, eh, lo, y, y esto, y esto básicamente lo, lo, lo puse acá, eh, para explicar cómo funciona, eh, ya una vez está el sistema en, en lugar, en place, en donde, si yo tengo un sistema en donde tengo molibdeno, eh, y tengo un fluido de ácido, ese, ese molibdeno, eh, eh, se va a quedar ahí, eh, y me va a migrar a medida, de que ese, eh, que esa solución va incrementando su, eh, su nivel de alcalinidad. Eh, entonces, pues, es, es un, es un poquito más compleja la respuesta, eh, y este campo pues de estudio, pero también tiene que ver más o menos con el peso, eh, de los elementos, cierto, eh, qué tanto se puede mover ese elemento a ciertas condiciones. Ok, muchas gracias. Cami, Manco también tiene una, una pregunta sobre la mica verde. Manco, por favor, a ver este micrófono. Bueno, no sé si... Bueno, estoy leyendo la pregunta, dice que si la mica verde es transicional a la blanca, o es una superimposición. Eh, no, es una, es una mica, la mica verde es una mica temprana, cierto, es una mica, eh, que se genera inmediatamente después de la alteración potásica. Eh, y lo que vemos en estos últimos porfios que se están investigando, eh, tanto en, en quebrada blanca, como en Resolution, como en Copper Cliff incluso, cierto, es que es un, la mica blanca es un evento tardío, y que no tiene que ver nada con la mineralización, o sea, eh, como mostré en, en las, digamos, en estas muestras de mano, eh, están, la, la mica blanca se encuentra asociada, pues, a estas estructuras de cuarzo pirita, y están cortando, eh, esa mica, esa mica verde, incluso, pues, acá vemos, eh, una zona en donde está una mica verde, eh, y está siendo cortada por esta mica, por esta mica blanca. Y vemos que también, eh, por estos, eh, es probable que, eh, de hecho, pues, nosotros tratamos de tratar estas, estas micas, sin embargo, la resolución de, de, de los aspectos, pues, no, no es completamente, eh, no es tan baja, pues, como para diferenciar estos, estos eventos, en cuestiones de edad, pero las relaciones de campo están, y es que está, esta mica, eh, blanca, este viento tardío, pues, está cortando este viento principal. Quisiera la palabra a Jason Payares, que quiero hacer una pregunta, no especifica cuál, pero Jason, hola y bienvenido. hola, eh, un gusto, primero que todo, felicitarte Camilo, por esa gran investigación que hiciste, eh, mi pregunta tiene, tengo dos preguntas principalmente, una en cuanto a las alteraciones propilíticas, eh, cuando sabemos que es una alteración tan extensa, pero dentro de algunos sistemas de pórpido, también existen eventos metamórficos, donde también hay cloritas y epídotas, y cómo diferenciar, y cómo saber si esta técnica no puede ser ambigua. Sí, ah, sí, es una muy buena pregunta, y de hecho, esto es un tema que están tratando de resolver, creo que de hecho, ya hay un paper, eh, por el, eh, eh, Imperial College, eh, Imperial, es el grupo de Jamie Wilkinson, ah, en Londres, en la universidad en el que él trabaja, y básicamente están desarrollando estos tipos, están respondiendo a esa pregunta, ¿cierto? porque es totalmente siniestro, ¿cierto? hay unos eventos metamórficos en donde se desarrolla esa, esa alteración, eh, que es una alteración, es una alteración hidrotermal, sí, y es una alteración mucho más vieja, y después llega el porfigo, este, un evento mineralizante, y agrega un poco más, a, a esos minerales que ya existieron ahí, entonces, eh, hay, hay unos, hay, yo sé que ya hay unos papers, y básicamente lo que hacen es, eh, eh, estudiar la composición, y tienen unos gráficos muy tesos, en donde se paran por, eh, geostadística, y varios, no, no son, no es, no es un sistema más, eh, digamos, más simple como el este que tengo acá, en el que son tres elementos, en eje y eje, sino que vienen a jugar varios elementos, como para tratar de definir, eh, un solo campo, entre que es metamórfico, y que es, eh, hidrotermal, eh, no sé si de pronto has visto, eh, o has leído, algún paper de los de Magnetita, eh, que ese también, pues, son los, eh, minerales, indicadores de porfigo, en donde hacen algo similar, es un diagrama demasiado, demasiado teso, y en donde, porque básicamente Magnetita, se encuentra en todo tipo de depósitos, eh, desde los porfidos, hasta los IOCGs, eh, no sé, en los metamórficos, IMS, en cualquier, en cualquiera de estos depósitos, encontramos Magnetita, entonces, tratar de clasificar esto, eh, es, es muy, muy teso, pero ya encuentra, eh, se han encontrado, pues, con el avance de la tecnología, en Machine Learning, eh, digamos que estos, estos tipos de diagramas se pueden hacer. Claro, muy, muy buena tu respuesta, también te he tenido otra pregunta, sobre las micas blancas, eh, en cuanto a la variación, eh, cuando son pérricas, que son las venjitas, que las potásicas, y las sódicas, ¿cierto? entonces, yo también me encuentro realizando un trabajo similar, pero en epitermales de alta sulturación, y para vectorizar hacia zonas mineralizadas. Entonces, la pregunta, es, si también, la geoquímica de roca total, asociada con la, con la espectrometría, de reflectancia, puede ser también útil, para realizar un trabajo de investigación de este tipo. A la gente, a la gente, a las mineras les gusta tener la, la, la química de roca total, ¿cierto? Eso es algo que se hace entre los, eh, análisis de exploratorio, de mina, entonces, eh, contar con esas, eh, geoquímica, con esos datos, es bueno. Eh, sin embargo, vos tenés que tener en cuenta, que vos estás comparando, la química de un solo mineral, con la química total, en la química total, vos vas a tener un input, de todos los elementos asociados. Entonces, tratar de, de definir, eh, qué elementos, eh, enriquecidos en esa mica, o enriquecidos en el mineral que vos tenés, que estás estudiando, eh, van a contribuir, a esa roca, eh, es un análisis muy teso, y se hace, pues, por, eh, el balance de roca, el balance de masas, ¿cierto? Eh, pero es, es, es algo muy, muy complicado, en el que vos tenés que justificar cómo, o cuánto input de un solo mineral, está solamente, eh, asociado en ese tipo de, de roca, eh, en los resultados de roca total. Digamos, en estos otros, en todos estos análisis, eh, no incluo en el, en el, por ejemplo, en los míos, ¿cierto? Tengo roca total acá, que son las X, y siguen más o menos el, el mismo comportamiento, que las, que la geoquímica, solamente las mitas, sin embargo, la dispersión es mucho más grande. Entonces, si yo voy a calcular una ecuación, es cierto, si voy a calcular, si voy a poner una, una, una línea, en donde calculo la ecuación, y la distancia, el nivel de dispersión es más, es tan grande, que voy a introducir ya un error. Entonces, hay, hay que tener cuidado cuando, digamos, a la hora de comparar entre, entre estos tipos de, de, de análisis, porque es una cosa de, de escala, ¿cierto? Estamos trabajando acá con química mineral, y tratar de compararlo con la química, eh, de roca total puede, eh, es, es un poquito más complejo, pero sí da, eh, digamos que da unos, una luz hacia, si, si el método puede funcionar o no. Camilo Jiménez, hola Camilo, bienvenido, eh, Carlos Jiménez, para que nos, nos, también tiene una pregunta, y yo creo que vamos, después de la pregunta de Carlos, eh, vamos cerrando, eh, simplemente un aviso parroquial, es posible que Camilo sea, entre a Eafit como postdoctorante, eh, el próximo, no sabemos cuándo, cuando termine esta, esta emergencia del COVID, pero entonces, ya saben que, pues, si él se viene, pues, para Colombia y para Eafit, eh, pues saben que lo van a tener mucho más cerca, para, para las discusiones futuras, Carlos, bienvenido, si quieres hacerle la pregunta. Bueno, acá yo leo la pregunta, creo que, dice que, ¿cómo asegura que no haya contaminación por inclusiones de otros minerales en sus análisis de milca fina con laser ablation? Eh, yo creo que en el laser ablation, a mí no me preocupa tanto, porque es que en el laser ablation uno puede ver, ¿cierto? Eh, en el laser ablation uno puede llegar a una resolución, a una resolución de, de un micrómetro si uno quiere, ¿cierto? Eh, o sea, el BIM da para reducirlo a eso, simplemente, pues, los análisis van a ser basura, eh, eh, pero, de hecho, pues, la mayoría de estos análisis se hace con un bien de 10 micrómetros, y en 10 micrómetros uno puede ver, uno puede ver, eh, si hay inclusiones fluidas, eh, si hay unos minerales, si no sé, si de pronto hay, eh, magnetita o especularita, eh, y todo eso se ve, eh, cuando uno procesa los resultados, ¿cierto? Eh, cuando uno está limpiando, haciendo QC de los análisis, uno ve inmediatamente, eh, si, de ese, si ese punto tiene una inclusión o no, eh, eh, porque básicamente, pues, los picos saltan inmediatamente, pues, a la vista, eh, y ese es un proceso que se hace, estamos trabajando, pues, con química muy detallada, y el proceso de QC es también detallada, entonces uno tiene que tomar el tiempo, eh, para, para, para ver que los resultados sean, eh, contundentes, y para ver, eh, eh, que no hayan diferentes tipos de, de, de contaminación asociados. Eh, más difícil, eh, y yo creo que, pues, la, eh, es una cosa en los que, que yo estaba preocupado, era bajar, eh, el, 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 al, al, al espectrómetro, en, en, en el, en el de espectró, al, al suy, al terraspec, eh, porque básicamente lo que hace el terraspec es un, es un diámetro de dos, de 2.5 centímetros, eh, y básicamente lo que estás haciendo es analizando todos los minerales que tienen, o que caen en ese al, entonces nosotros tratamos de reducir ese gano a más o menos 4 milímetros para al menos tratar de enfocarnos solamente en un mineral. Sin embargo ahí la duda sigue siendo grande, ¿cierto? Ahí sí la duda aplica, eh, si se da, si, si estamos viendo, pues, picos por intrusiones, eh, fluidas, que posiblemente lo pueden haber porque básicamente en el terraspec, varios de los, de los, de los, de los, de los, están asociados a OH. Entonces son cosas que también, pues, que una cosa que, que más me preocupaba, pero es una cosa que se nos sale de las manos, o sea, lo, lo más que pudimos hacer en este estudio es reducir ese gano a 4 milímetros y ya. Bueno Cami, la última pregunta ya ha aplicado un poco para, pues, para la situación del país, ¿cómo es posible que se pueda convencer a las empresas mineras que están en Colombia de aplicar, pues, esta geoquímica de alta resolución, pues, que obviamente implica, pues, un presupuesto mayor, pues, para, para mejorar los targets exploratorios, ¿cómo ves que, cómo, cómo verías esa posibilidad de, de aplicación en Colombia? Yo creo que campo hay, cierto, campo hay para, para hacer, pero, hay que cambiar, digamos, la mentalidad, de todas las juniors que están trabajando ahorita en, en Colombia, porque, digamos que todos ellos vienen de la vieja escuela, en los que, tenían una, una metodología totalmente tradicional, pero, las condiciones han cambiado, ¿cierto? Al igual que el coronavirus nos cambió la forma en la que, que estamos trabajando, estos tipos de estudio, y, y, y el momento en el que estamos, en el que tenemos que empezar a explorar por pórmidos más profundos, amerita que se cambie ese, ese chip, y, y se empiece a pensar en implementar todas estas tecnologías, o sea, no podemos seguir en lo mismo, porque, no vamos a encontrar nada, o, va a tomar más tiempo, o va a ser más complicado. y, y,